Hola a todos, soy Skade y hoy os traigo un PvP con mi Tima que es contra mi amigo Charles que le acababa de ganar un desafío, se picó y me dio pelea o sea, me dio PvP y bueno, yo me acababa de hacer deaje y quería probar así como jugaba y veis que llevo el arco, llevo el arco de la frontera es una mierda, sí, pero no puedo llevar heladas y soy pobre, aquí estaba en Skype, veis que iba con él estaba hablando con él en Skype mientras estábamos haciendo el PvP y ya veis que no pego nada mal para, para, no acabo, o sea, me falta el anillo y el arma que serán las cortasetas y no sé si ponerme el trofeo de P, o sea, el trofeo de PM o intentar gastarme las camas y encuentro camas y comprarme un gelano de PA y PM porque 6PM siempre ayuda muchísimo y bueno, aquí ya estaba mirando a ver si le podía pegar con arcabuf pero ahí digo, bueno, pues le pego un poco la pelea es bastante, bastante larga porque se va como un maricón Z y encima es sacro y aquí cambio, muevo las bombas para que si hace cambio con alguna bomba que no me la deje desperdigada o sea, que no, y encima que no me pueda pegar dos dagazos que tenga que hacer primero la atracción y bueno, aquí intento matar la espada que, bueno, la mato y pego bastante bien para ser de Aji y yo pensaba que pegaría mucho menos y no está mal y bueno, iba a inventar las bombas pero no se puede y aquí me dejará esa bomba desperdigada que la tiro más para allá para que no me pegue pero me deja la bomba desperdigada y se sigue yendo y bueno, yo le voy pegando mis arcabuces que me encanta es mucho mejor que la llamilla sin alcance y poco a poco así mientras no iba de cerca yo le iba pegando así y hasta que, bueno este en esta pelea no hago ningún combo súper espectacular pero como es un PvP y hacía un montón que no hacía PvP con un tima de Aji pues mira, me hacía gracia subirlo y encima que es contra un amigo y bueno aquí ya mato el cháfer loco por si acaso porque es capaz de hacer luego en un cambio con él o algo y sigo pegando le voy a un arcabuces poco a poco en catalán hay un dicho que es que sería poco a poco se va haciendo o sea, poco a poco al final es bastante y bueno ya va invocando de todo pero con las bombas así de cargadas como que no me va a hacer mucho y encima que tengo arcabuces y bueno aquí ya me cambio por una bomba ah no, 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 perdón me voy a pegar voy a petar las dos aquí me llaman por Skype y bueno, contesto estaba con Tactic Victory y Fabián Pertuz que bueno, es un Bariet que me ha hablado antes que es el administrador de la wiki bueno, aquí me muteo porque iba a comentar Tactic Victory y me muteo para que no se oiga y bueno para los que quieran Skype preguntan decidme, decidme en los comentarios que yo os doy que Skype me ha encantado tengo un amigo que ayer dije mal su nombre que dice Celestix o algo así se llama Celestialix y que también es muy majo me ha dado me pidió el Skype y hemos estado jugando y próximamente haré vídeos con él porque se va a pasar a mi servidor bueno, a mi servidor, a Tini y ya haré vídeos con él porque también estima y lo raro de él es que tiene la carie maquillada a Aji y es interesante eso es interesante bueno, hablamos del PvP que se va se va todo el rato yo con Arcabuzz le voy dando y bueno él acababa de entrar al PvP por eso es grado 1 y no sabía mucho aquí me acerco para porque como no me podía dar atracción ni nada y esa bomba está bien cargada o sea que tiene que petar mucho así que aquí ya se decide acercarme pegarme acercarse y pegarme un Martillo de Moon que pega bastante ahora Martillo de Moon pega más que antes o si no lo que han hecho ah sí han hecho que gaste un PA menos aquí me ha sido un fallo crítico vaya putada y gasta un PA menos ahora el Martillo de Moon y encima ay, ¿cómo era? bueno, sí ya está gasta un PA menos y bueno aquí me cambio por la bomba y la peto en su cara porque si no no podía hacer nada más y encima que había puesto había dado pólvora a la bomba y voy bajando PM así poco a poco y este truco de poner las bombas en diagonal para mí me funciona muy muy bien porque siempre lo más seguro es que lo pueda meter en un combo de 3 si se pone bien pero o sea, un combo de 3 bombas pero no se me pone bien para el combo e igualmente le meto en una de 2 de 2 bombas que bueno yo siempre los combos de bombas no sé si pegan más de 3 bombas o de 2 o es lo mismo o lo único que para que sirven es para petar más cuando las petas o sea, para joder más cuando las petas aquí veis el arco de la frontera que me faltaban me sobraban 3 PA pues mira y no lo tengo ni magueado a G aún ya lo maguearé o bueno ahí Charles hace una cooperación súper buenísima y bueno esto ya se está acabando aunque tenga bastante vida ya voy a hacer los últimos turnos 13 turnos no está nada mal y bueno ya cuando sea mucho más nivel intentaré hacer algunos PVPs y bueno aquí mira un cinturón rasgabola de un PA joder la gente yo no sé cómo consigue hacer eso y bueno aquí ya le petaré las bombas a ver si se muere pero como Skade es gafe no muere como siempre Skade es gafe y le dejo en 86 de vida y es este casi que aquí pega bastante unos 400 y 400 con asalto y aquí pienso cómo lo mato cómo lo mato me placa si me viene ahora la espada se me pondrá delante no sé qué hacer pero ya me hace el favor y se suicida así que bueno hasta la próxima no sé no sé no sé no sé